¿Listo? Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tocar el tema en nuestros acostumbrados viernes a las siete PM donde brindamos un curso gratuito. Vamos a tocar el tema sobre manejo defensivo. ¿No? Las empresas, las organizaciones, las corporaciones, este, tienen unidades móviles con conductores, ya sea en la ciudad, ya sea, se desplacen a provincias de una sede a otra en la zona, este, urbanizada, y los conductores, este, cada vez deben desarrollar una conducta de prevención, una, un manejo defensivo durante su desplazamiento con el vehículo. Sobre eso vamos a hablar hoy día. Ya saben, si tienen comentarios, aportes, preguntas, pueden escribir al chat, o, este, abrirse un micrófono. Mi nombre es Martín Fernández, el propósito de la empresa GSEIN Perú y el mío es compartir conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial, y liderazgo. El curso de hoy tiene que ver con seguridad, este, ocupacional, y también, este, seguridad patrimonial. Hay que desarrollar en ambos entornos una conducta preventiva. Es necesario y de manera personal, también, los que tenemos vehículos, debemos, este, sensibilizarnos, debemos, este, tener conocimientos y desarrollar una conducta preventiva durante el manejo, ¿No? El manejo defensivo. Como he mencionado, las organizaciones tienen unidades, tienen unidades móviles, tienen, este, diferentes vehículos que apoyan en sus operaciones, ¿No? Los conductores que manejan estos vehículos, este, son de gran apoyo para la operación, para la administración, para el negocio, ¿No? Para la, para, este, la empresa. Esos conductores deben desarrollar un, un comportamiento defensivo, un comportamiento defensivo, un comportamiento preventivo, y la organización, la empresa, también debe entender, debe, este, comprender de que, y darle las herramientas, facilidades, y tiempo para que ellos puedan desarrollar un manejo defensivo, eh, un comportamiento preventivo durante sus desplazamientos, no podemos, este, apurarlo, ¿No? Que es lo que normalmente ocurre, y eso genera, este, accidentes de tránsito. ¿Ok? Hay una normativa legal sobre el por qué implementar un un comportamiento preventivo, un manejo defensivo de las organizaciones, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley, su reglamento de seguridad y salud en el trabajo, este, en su capítulo de organización, nos dice que el empleador está obligado a garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada en todos los niveles de la empresa. Entonces, los conductores de los vehículos son, este, parte de la empresa, ¿No? Entonces, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también tiene que llegar con ellos y desarrollar una conducta preventiva garantiza que, este, que se eviten accidentes, ¿No? Y eso ayuda a conservar, a preservar la integridad, la salud de cada trabajador, ¿No? El reglamento de seguridad y salud también nos dice que el empleador está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar los peligros y evaluar los riesgos relacionados con el trabajo. Y aquí entra el hiper C del conductor de las empresas. Y muchas veces, em, las empresas, este, realizan sus hiper C de su personal de la operación de la, este, de la parte administrativa a veces y, 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 o se olvidan o consideran muy pocos peligros del, del conductor. Ya sea el vehículo que maneje, maneje un vehículo grande, maneje un vehículo mediano, o un auto, camioneta, ¿No? El vehículo que maneje, este, hay que identificar los peligros. Y, como indica la normativa, para identificar peligros, evaluar riesgos, este, hay que participar a los trabajadores. Entonces, esta evaluación, esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, debemos realizarlo con los conductores para poder identificar adecuadamente, y en base a esa, eh, eh, información obtenida de la evaluación, poder adoptar disposiciones efectivas, que realmente lo protejan al trabajador, que realmente, este, le ayuden a desarrollar una conducta preventiva. La capacitación ayuda de alguna manera, y hay algunos otros accesorios, ¿No? De herramientas, dispositivos que también se pueden, eh, colocar en el vehículo, que va a ayudar a desarrollar una conducta preventiva durante el manejo. El capítulo de organización del sistema de gestión indica que los trabajadores deben ser capacitados en materia de prevención. Entonces, el conductor debe, eh, recibir capacitación con respecto al manejo preventivo, el manejo defensivo, para, este, evitar accidentes de tránsito, ¿No? Reducir la probabilidad de que ocurran accidentes de tránsito. Recordemos que toda capacitación debe estar, eh, enfocada, centrada en el puesto de trabajo específico. Muchas veces las organizaciones, las empresas brindan capacitaciones a sus trabajadores con estos cuatro temas que son obligatorios, ¿No? Y, este, y, y que generalmente se dan, pero de manera general, de manera general, este, es de utilidad también, pero, eh, cada puesto de trabajo desarrolla funciones diferentes. Entonces, debe, eh, cada vez las empresas deben desarrollar más funciones, este, medidas de prevención de acuerdo a sus funciones específicas. Y, y, y los conductores ahí juegan un rol importante, ¿No? Es un trabajo único, este, y que tiene sus propios peligros, sus propios riesgos, y quién mejor que ellos, que conocen, y hacer esta matriz, esta, eh, y per se, con la participación y con el apoyo de, de ellos mismos, porque son los que mejor conocen. Cuando uno realiza un hiper-se de un conductor, si uno es conductor, eh, como que puede identificar algunas cosas, pero, eh, de manera general. Pero el conductor mismo de la empresa es el que conoce mejor, entonces va a complementar. A veces ocurre que se realiza el hiper-se o se elabora el hiper-se de un conductor, y, eh, no, no, no es conductor, o no, no tiene conocimientos de, de lo que ocurre en un desplazamiento como conductor, entonces ahí se hace más complicado. Por eso la participación de los trabajadores, en este caso los conductores, va a ayudar a poder identificar esos peligros adecuadamente, y en base a eso, este, elaborar, ¿No? Implementar medidas de control. El manejo defensivo, en seguridad y salud en el trabajo, hay que desarrollar, hay que hacer esfuerzo para sensibilizar a los trabajadores, a los conductores. Hay una estadística que la podemos encontrar en las diferentes redes sociales del Ministerio de Trabajo, la SUTRAN, ¿No? Y este es uno, un reporte que entregaron este año, y miren el factor humano de, los, los factores de sinestrabilidad vial, durante los años dos mil diecisiete, dos mil veintidós, el setenta y cuatro por ciento es factor humano. Entonces, eh, debemos desarrollar una conducta de prevención con los conductores. tanto en empresas y de manera particular, porque el factor humano es el, el, lo que más se presenta en los accidentes de trabajo. Luego está el factor vehículo, ¿No? Desperfectos, la antigüedad, fallas, y luego el ambiente también, ¿No? La infraestructura, la vía, los diversos problemas que se presentan en las diferentes vías, ¿No? Entonces, hay un porcentaje muy, muy grande, muy importante con respecto al factor humano, y ese es el factor que, eh, podemos sensibilizar conforme, este, tenemos el, implementamos, ¿No? Las, las capacitaciones con respecto al manejo defensivo. Estas estadísticas, este es otro cuadro estadístico, nos indica, eh, las causas de ese, este, factor humano, ¿No? Tenemos desacato del conductor a las normas de seguridad, se pasan a luz roja, no respetan los peatones, no, no se den el paso, ¿No? Es factor humano también, este, otro factor que es el, que el peatón que no respeta las luces, ¿No? A veces, este, las vías están en verde, los semáforos están en verde, y el peatón se, se cruza, ¿No? Es un factor también, miren, un número elevado de, este, ¿No? Esto es por, por cada mil accidentes, hay setenta y un accidentes, eh, por estado de ebriedad, ¿No? Es preocupante, eh, ebriedad del peatón, exceso de carga, exceso de velocidad, ahí, tengo un video sobre exceso de velocidad, que lo vamos a ver en unos minutos, también, eh, es factor humano, imprudencia del conductor, de cada mil accidentes, doscientos ochenta y nueve son por exceso de conductor, por exceso, por, eh, imprudencia del conductor, imprudencia del pasajero, también tenemos, este, imprudencia del peatón, invasión de carril, vehículos mal estacionados, es otro problema, es factor humano también, faltó del medio ambiente, señalización defectuosa, a veces, este, hay lugares donde las señalizaciones no ayudan, y a veces originan accidentes también, el factor vehículo es falla mecánica, falla de luces, y hay otros que, este, no determinan las causas, ¿No? Que también es un factor que, este, o no brindan la información, o no dan, este, por qué es que se, se originó el accidente. Entonces, eh, regresando al gráfico anterior, el factor humano es una de la, de las causas, ¿No? Los factores donde, eh, hay que trabajar para, este, reducir, ¿No? La probabilidad de, de accidentes, ¿No? La, la ocurrencia de accidente. Este es otro gráfico, es el último gráfico que estamos colocando, ¿No? Este, con respecto a los accidentes, heridos, fallecidos, si vemos el gráfico, dos mil veinte, ¿No? Baja, me imagino por, ¿No? Por la pandemia, porque hubo restricciones con, con el tránsito, pero, este, de ahí comienza a subir nuevamente, ¿No? Toda la tendencia que había hasta dos mil diecinueve, se repite, eh, se está repitiendo ahora, ¿No? Cada vez sigue aumentando, sigue aumentando, el, los accidentes de tránsito. El propósito de, el curso de hoy es desarrollar un comportamiento, ¿No? Como estamos viendo la información, el factor humano, es, es, este, determinante, y el curso de hoy, tránsito, eh, tiene el objetivo, ¿No? De desarrollar un comportamiento en el manejo de, de los vehículos, los carros, el auto, que, este, la empresa nos encarga, a conducir, que es parte de nuestro trabajo, y debemos desarrollar un comportamiento preventivo, ¿No? Hay que conducir el manejo defensivo, como definición, como concepto, es conducir, mmm, de manera que se eviten los accidentes. Vamos a ir viendo algunos aspectos donde vamos a poder evitar desarrollando una conducta preventiva. El manejo defensivo es anticiparse a cualquier tipo de riesgo, condición adversa, mientras uno está conduciendo. Estas condiciones adversas pueden ser originadas por nosotros mismos como conductores, o por otros conductores. Y lo vemos a diario, ¿No? En las vías, imprudencias, todo lo que hemos ido viendo en los gráficos se repiten de manera diaria. Ahí, eh, Carlos, había levantado la mano, adelante, Carlos, si quieres, este, puedes abrir tu micrófono. A ver, adelante. Sí, Martín, a ver, tengo dos interrogantes, una es el factor infraestructura, si lo puedes repetir y citar con un ejemplo, y la otra pregunta es, si un vehículo de alta gama es más eficiente para realizar un manejo defensivo. Gracias. Ok, en infraestructura, eh, se refiere a las vías, ¿No? A las vías, este, como por ejemplo, eh, hay alguna zona donde las pistas están en muy mal estado y, eh, a veces no se puede visualizar y uno pasa y termina generando o un frenado por muy fuerte por no, este, caer en ese hueco, en esa, en ese bache muy grande, o que termina perdiendo el control también, ¿No? Personas que manejan con poca experiencia, este, entran a esas, este, vías en mal estado y, este, terminan perdiendo el control y generando accidentes. Esa es la zona urbana, ¿No? En la zona, este, de carretera, en la zona rural, la infraestructura es, son las vías, ¿No? Las vías generan, este, no son las más adecuadas, son muy angostas, a eso se refiere con, con la infraestructura. Ahora, eh, los vehículos de alta gama, eh, si bien es cierto, son, este, muy buenos, sus diseños, este, están pensados también en proteger, ¿No? En general, los vehículos están pensados en proteger al trabajador o al conductor y a los pasajeros. Los de alta gama, este, tienen mucha estabilidad, son, son muy buenos en ese aspecto, pero mucho va a depender del conductor, mucho va a depender, este, el, el conductor es el que va a dar la seguridad y por más alta gama que tenga, este, debe desarrollar una conducta preventiva también. Los, los, este, los conductores en el vehículo que conduzcan, y no solo autos, ¿No? En general, miren acá, este, esta cisterna, en el vehículo que se conduzca, se debe desarrollar una conducta preventiva. A veces estamos en una vía y vemos un camión o un trailer, semi-trailer muy grande y corriendo a mucha velocidad, ¿No? O sea, esos vehículos, este, necesitan mucho espacio para frenar, ¿No? Y vemos los accidentes a veces que ocurren. Vemos videos en las diferentes redes sociales donde invaden las carreteras en curva. Entonces, todo eso, este, agrava, ¿No? Y hace que ocurran los accidentes. El manejo defensivo lo que busca es sensibilizar a ese conductor para que, este, no, no conduzca de esa manera temeraria, que se entienda que esa, esa forma de conducir lo único que va a llevar es a, a un accidente. En este caso, este vehículo, este, el conductor no tenía mucha experiencia, no conocía la vía, estaba llevando petróleo, ¿No? Estaba llevando combustible para abastecer un grifo en una unidad de miner. Entonces, este, conducta preventiva también es conocer las vías, tener experiencia, ¿No? Designar personas que tengan experiencia o que vayan acompañados con personas con experiencia. Porque de lo contrario va a originar esto, ¿No? Aquí se conectió, pero no llegó a a inclinarse, a voltearse, que pudiera derramar el combustible, que ya hubiera sido mucho más grave. Entonces, la conducta preventiva justo tiene eso, ¿No? Conocer las rutas hacia dónde va a ir, las condiciones en las que va a manejar el cansancio también, el tiro, la 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 cantidad de horas que que va a estar conduciendo. No, el manejo defensivo busca que este sensibilizar a la persona y prevenir comportamiento preventivo, ¿No? Prevenir qué es lo que pueda pasar para tomar sus precauciones. Algunas causas de los accidentes de tránsito son las malas maniobras, tanto al retroceder, pasar, estacionar, estacionar donde el conozco responde, ¿No? Este, son algunas de las causas, ¿No? Quedarse dormido. En este, en esta foto, no sabemos si el conductor se pudo haber quedado dormido, porque difícilmente un conductor va a decir, sí, me quedé dormido, ¿No? Pero puede pasar. Es una de las causas de los de accidente. Lo hemos visto en los gráficos, el exceso de velocidad también es una de las causas de accidente. El uso de celular mientras se conduce, eso es algo que se ha, este, agravado, ¿No? Cada vez más ocurren esos choques por atrás, ¿No? Y esos choques por atrás en las vías, es producto de que el conductor estuvo con el celular en la mano, bajó la cabeza y ya tenía el carro al frente. ¿No? Es muy frecuente esos, este, esos tipos de choques. Entonces, este, el uso de celular, es, es, este, una de las causas también de, de los accidentes de tránsito. Manejar bajo efectos de medicamentos, ¿No? La conducta preventiva, ¿No? Desarrollar un manejo defensivo en los conductores, eh, debe sensibilizar a que si está tomando algún medicamento, hay medicamentos que son sonolientos, hay medicamentos que alteran el estado de ánimo, hay medicamentos que generan, este, contracciones, ¿No? Imaginen tomar esos medicamentos y y estar en la vía conduciendo. Entonces, el conductor debe ser responsable, desarrollar una conducta preventiva, de comunicar, avisar que está tomando esos medicamentos, que de repente necesita un mayor reposo, ¿No? Este, y estar atento, porque es una de las causas también de los accidentes de tránsito. Fallas del vehículo por mantenimiento, ¿No? En carros en grandes, este, o lugares, este, a veces poco accesibles, o de poco tránsito, terminan quedándose sin malhorados, ¿No? Por falta de mantenimiento, porque a veces la empresa o el que toma las decisiones dice, bueno, vamos a esperar un unos quinientos kilómetros más, y termina pasándose el servicio, o si aguanta hasta que vayas y vengas, y ya termina, este, el carro colapsando, ¿No? Son una de las causas también, la inexperiencia. Si no tengo mucha experiencia en las vías, y a todos nos ha pasado, cuando conducimos un vehículo, o vamos hacia alguna zona, no lo conocemos, pero justo esa, la responsabilidad y la conducta preventiva se debe desarrollar cuando uno no tiene experiencia, en manejar con mayor atención, con mayor cuidado, conocer mejor la vía por dónde va uno ir, averiguar algo, ¿No? cómo está la zona, que es asfaltado, o no, entonces para uno estar prevenido, entonces la inexperiencia se puede también combatir con un, con una, este, con información, con responsabilidad, ¿No? La falta de concentración, a veces salimos molestos, tristes, alterados, y entramos en manejo, en conducción, y estamos frente a la vía, pero pensando en todos los problemas que hemos tenido, ¿No? Que acabamos de tener, hay que tener cuidado, el manejo defensivo también debe hacernos reaccionar, para, este, evitar que esas situaciones, esas condiciones, no terminen, este, abrumando, ¿No? Durante la, la conducción que tenemos. El manejo con el celular es, es una de las causas, este, en estos tiempos, cada vez, eh, se normaliza más el uso de celulares mientras se, mientras se conduce, o sea, ni siquiera es que en una parada lo ve, mientras se conduce. Vamos a ver un video, para sensibilizar un poco el, el, el uso del celular. Voy a compartir el audio, me, me avisan si se escucha el audio. Voy a compartirlo con la ¿Te llegó el mensaje? El celular al volante mata. Ok, hemos visto y eso suele ocurrir cuando uno está conduciendo un vehículo y utilizando el celular. Lo más probable es que ocurra eso. Entonces hay que desarrollar, hay que orillarnos, hay que buscar un lugar donde estacionar y contestar si es urgente. Si no es urgente, puede esperar a donde lleguemos. Si estamos en la ciudad, 20, 30 minutos creo que nos van a pasar. Si estamos en provincia, la gente que nos conoce sabe que estamos en provincia y que seguramente estamos conduciendo. Y va a entender y va a esperar, ¿no? Si no es algo que sabemos que es urgente, lo mejor es esperar porque si no nos va a pasar lo que hemos visto en el video. Ok, en el manejo defensivo debemos evaluar, ¿no? La condición por donde nos vamos a desplazar, ya sea si es urbano, rural, carretera, ¿no? Y es importante saber por dónde vamos ahí, hacia dónde y qué condiciones podemos, con las que nos podemos encontrar, incluyendo las condiciones del clima, ¿no? Si acá en Lima nomás el clima cambia de un distrito a otro, cuando hacemos salidas hacia provincias, ¿no? Hacia otros departamentos, cambia totalmente. Y hacia la sierra con mucho más razón, la selva, ¿no? Si vamos a cruzar, con mucho más razón. Entonces, tenemos que saber qué es lo que nos podemos encontrar. Y ahí la labor del conductor y el personal de seguridad y salud de la empresa tiene que hacer un trabajo de poder identificar esos peligros con los cuales el conductor se va a poder encontrar en la ruta. No pasa nada en buena hora, está listo. Pero sí ocurre y ya está preparado, ¿no? En la ciudad hay que preparar el entorno más inmediato, ¿no? El estado de las pistas. Hay lugares en realidad donde el estado de las pistas son muy, muy, este, están muy deterioradas y eso, este, puede generar perder el control. Es una de las primeras situaciones que se pueden presentar, perder el control. Y otro es que pasar por esas, este, esos huecos, esa parte donde está deteriorado puede dañar las llantas, hacer que se, se baje, se reviente, se haga hueco y, o, o dañar algunas piezas del vehículo que termine, este, parando el carro, ¿no? En la, en la ciudad hay, este, lugares donde hay tránsito ahí en todos lados, ¿no? Sobre todo en Lima y en provincia también está ocurriendo esto de, hay muchos, hay mucho tránsito. Hay lugares donde, este, es muy congestionado, ¿no? Entonces, si sabemos que es muy congestionado, no podemos mantener una conducta, un, un manejo agresivo porque va a terminar, este, vamos a seguir entrampados, ¿no? Entonces, este, conducta preventiva también es reconocer que en la ciudad no vamos a, a avanzar mucho por más que corramos un poco. Siempre vamos a quedar atrapados de una u otra manera. Bueno, entonces, eh, hay que, eh, reconocer eso y, eh, no, no entrar en un apuro innecesario porque eso lleva a que pueda ocurrir un accidente. Hay zonas donde, este, hay presencia de ambulantes, alta presencia de ambulantes, zonas tomadas por, las covías tomadas por los ambulantes. Hay, este, zonas con alto índice delictivo. Entonces, la, ah, la conducta preventiva del conductor es identificar esa zona. Uno para evitarlas en lo posible y otros para, si es que no hay forma de evitar y es una ruta obligada, da un paso obligado, estar atento en esa, ¿no? Asegurar las cosas de valor, este, saber que puede ocurrir, aunque se asegure a todo, a veces igual ocurre, pero ya sé que, este, que puede pasar, estoy prevenido, me preparo un poco, ¿no? Y prepararse, este, incluso significa, este, no, no hacer nada, no poner resistencia, ¿no? No, no bajarse del carro, tratar de, 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 de perseguir a la persona porque eso empeora las cosas. Pero hay que prepararse y saber que eso puede pasar. Hay que sensibilizar, hay que desarrollar esta conducta y conocer los lugares, este, donde pueden presentarse estas situaciones, sobre todo en los lugares, es, en, en la ciudad, ¿no? Donde nos encontramos, en la ciudad que nos encontremos siempre también tiene sus particularidades. Podemos estar acá, en Ica, en Chiclayo, ¿no? En Piura, en los diferentes puntos, en Arequipa, ¿no? En Trujillo, este, y todos tienen tránsito, todos tienen lugares donde hay alto índice, delictivo, hay, este, el estado de las pistas no son buenas, entonces hay que identificar, ¿no? Identificamos ese, ese peligro. Las ciudades generalmente están así, entonces correr, apurarse, eh, es innecesario, ¿no? Entonces ahí desarrollar una conducta de, primero, eh, reconocer que el tráfico, vamos a quedar atrapados en el tráfico y hagamos las maniobras que hagamos, difícilmente vamos a salir, porque no vamos para arriba, igualito hay tráfico arriba, ¿no? Entonces, ahí, y hay horas, sobre todo, eh, las horas puntas, este, se han alargado, cada vez hay más tráfico. Antes eran muy marcadas las horas, las horas puntas, ahora, este, las horas, cada vez hay, eh, horas más prolongadas de tránsito. Entonces, este, la conducta preventiva, ¿no? Desarrollar un manejo defensivo es reconocer que vamos a estar dentro de estos, de esta situación. Al reconocer, vamos a estar más tranquilos, vamos a estar menos apurados, eh, la empresa, la organización también tiene que reconocer eso y no estar apurando, ¿no? Porque a veces la presión termina, este, eh, empujando o haciendo que, eh, se cometan algunas imprudencias y que termina en un accidente. Y, y suele ocurrir, ¿no? Este, trabajadores que están conduciendo vehículos ya casi terminando el turno, terminan accidentados por apurarse. Entonces, ese también es algo que, eh, ocurre muy frecuente, ¿no? Casi al final del turno termina chocando. Y lo que estaba apurado por irse temprano termina en irse al dosaje tílico, hacer el reconocimiento y termina llegando o... retrasando mucho más su salida. Entonces, hay que, este, estar tranquilo, reconocer que estas situaciones se van a presentar todas las veces que nos sumamos a un vehículo, ¿no? En las zonas rurales, este, hay que tener una visión más amplia, ¿no? En las zonas urbanas hay que ver más el entorno, al costado, arriba, abajo, atrás. En las zonas rurales, en las autopistas, la visión tiene que ser un poco más hacia el panorama, ¿no? Y siempre tener en cuenta el clima, ¿no? Los horarios también, de preferencia viajar en el día, salir en la amanecida, cinco o seis de la mañana. Seguir en la mañana y a veces es tarde si uno quiere salir a la provincia. Pero siempre calcular, tomar precauciones, de que, este, nos puede ganar la tarde, la noche. No, este, no es recomendable manejar muchas horas, ¿no? Ocho, diez, doce. Hay gente que le da más y lo más probable es que el cansancio, el sueño, mucho autoconfianza. Se puede decir ahí en los conductores de que siempre ha manejado así y no pasa nada. Entonces, este, no es lo recomendable, ¿no? La empresa tiene que apoyar también en establecer horarios, ¿no? Incluso hay empresas que tienen, este, dispositivos de, de fatiga, ¿no? Que van monitoreando, que no tengan demasiadas horas. Hay, este, aplicaciones donde miden el tiempo en el que está conduciendo. Entonces, eso ayuda para poder, este, evitar la fatiga y que la persona, el conductor, no se excede en la conducción. La finalidad es evitar, este, accidentes de tránsito, ¿no? Las, las, los recorridos en las carreteras, este, son grandes, son extensos, ¿no? Este, hay, en la costa sobre todo, la Panamericana Sur, la Panamericana Norte, son áreas extensas de, de desierto, ¿no? Entonces, eso genera cansancio. Entonces, hay que establecer políticas. Estamos dentro de una organización. Hay que establecer políticas de, este, de parada, ¿no? Algunas paradas que se puedan hacer con la finalidad de recuperar al, al, al conductor y que no, no, no termine, este, cayendo en esa fatiga producto del manejo de líneas largas en la carretera, ¿no? Entonces, hay que, este, eh, darle esas facilidades. Entender también que podemos estar en una vía así, con sol, abrumador, mucho calor, que también genera cansancio. Y hacemos un desvío hacia la sierra, un par de horas, tres, cuatro horas, y nos podemos encontrar con... Lubia. Lubia. Granizo. Sí. Nos podemos encontrar con lubia, granizo, que, este, eh, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, si nosotros planificamos la salida, averiguamos, podemos incluso en el pronóstico de tiempo saber o tener la información de que se pueden presentar estas situaciones, ¿no? Y que no nos termine sorprendiendo, porque cuando ya nos termina sorprendiendo y no estamos preparados, puede generar un accidente, ¿no? Mayor cuidado las vías donde ha llovido, con barro, ¿no? Las vías rurales, diferente manejar que en carretera. O sea, esas vías rurales tienen neblina, tienen, este, el barro también hace que sea más pesado, a pesar de las llantas que pueda tener, las mismas llantas, ¿no? Que se tiene para la zona rural, es la misma que se utiliza para la carretera, entonces, este, son situaciones que se van presentando y cómo se prepara uno para alguna eventualidad. Se baja la llanta con ese granizo, con esa lluvia, y hay que cambiar la llanta. Si no llevé ponchos, si no llevé zapatos, este, que puedan resistir la lluvia, y si no estoy preparado para cambiar una llanta en lluvia, este, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, la idea es, este, saber que estas situaciones se puedan presentar y, este, y no verme sorprendido, ¿no? Rápidamente uno actúa y entrenar, ¿no? Entrenar cambio de llanta. Es algo indispensable. No tanto por el tiempo, ¿no? Sino por el, el, la familiaridad con la gata. A veces la gata nunca se ha usado y ese día hay que usarlo y está duro, ¿no? Entonces, hay que entrenar también, hacer programas de entrenamiento con los conductores con respecto al, este, al cambio de, de llantas, por lo menos, ¿no? Es uno de los entrenamientos que se debe hacer. Algunos principios de manejo seguro, hay que cambiar los malos hábitos de manejo. Uso de celular, hablar por teléfono, adelantar, no ceder el paso. Esto es algo que yo sí recomiendo, es ceder el paso. Ceder el paso evita accidentes. El problema es cuando no cedo el paso, no lo dejo entrar, sigo avanzando, un golpe, aunque sea un golpe chico, pero ya tuve un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, hay que ceder el paso, son segundos más, segundos menos, no me quita nada, ¿no? Entonces, es algo que debemos, este, mejorar, ¿no? Un comportamiento seguro, un comportamiento preventivo que debemos desarrollar. El tema es la responsabilidad, las horas de manejo, ¿no? Si tuve una mala noche y salgo a manejar en la mañana, seguro en la tarde ya voy a estar queriendo, este, dormir, voy a estar cansado. Si sigo al volante, lo más probable es que me salga de la vía. Entonces, tengo que ser responsable en hablar con el equipo con el que estoy, o si estoy solo, buscar una, un lugar donde me pueda brillar y descansar, ¿no? De manera segura. Diez, quince minutos de descanso van a recuperarlo aún. Si no soy responsable y no hago esa parada, lo más probable es que tenga un despiste, una salida, un susto en la vía, ¿no? Entonces, uno mismo se conoce. Hay momentos en que uno está manejando y no necesita descansar y va de largo, diez, doce horas. Pero hay momentos en que uno sí dice, este, tengo que parar, tengo que, hay que parar, ¿no? Y hay que, si estamos con un equipo, con el equipo en el que esté. A veces, este, tenemos a los jefes en el carro y no decimos nada, ¿no? Entonces, estamos ahí aguantando, aguantando tranquilamente. El, el, el jefe, los funcionarios que estamos llevando van a ver un conductor responsable. ¿Por qué se van a dar cuenta que uno está que, que pestañea y que pestañea, ¿no? Entonces, este, ellos van a ver una persona responsable y van a, este, valorar eso. Diez minutos, no estamos hablando de quedarse a dormir una hora, dos horas. Diez, quince minutos de ese descanso van a ayudar, van a ayudar mucho para poder continuar, ¿no? Y, eh, hay que asumir el manejo, eh, con seguridad como un reto diario. Y, en realidad, es un reto diario. Cada día es totalmente diferente. Cuando uno sale, uno no sabe con qué se va a encontrar. El día de ayer pude ser muy tranquilo en mi desplazamiento. Fui a una tienda, regresé, fui a la otra, regresé, entregué, todo tranquilo. Pero el día siguiente, este, es todo lo contrario, ¿no? Los, los conductores saben eso, hay que entenderlo, hay que saber que esas situaciones se pueden presentar. Tema emocional, inteligencia emocional con el conductor. El desarrollar estas conductas preventivas en el manejo, este, va a ayudar a comportarse de manera, este, equilibrada, ¿no? Pueden haber otros imprudentes y no por eso voy a contestar o, o actuar o, o maniobrar el vehículo de la misma manera. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Ya, este, el manejo preventivo es evitar, no pasó nada y continúo mi, mi, mi dirección, ¿no? Respetar las normas, reglamentos de tránsito. Ahora hay que tener mucho mayor cuidado con, con el tema de las luces porque uno avanza en verde y por ahí vamos a encontrar una moto, una bicicleta, un scooter que se pasa en luz roja. Entonces hay que, eh, el manejo preventivo es, eh, ¿no? El comportamiento preventivo es, este, ser consciente de que eso puede pasar. Entonces, los cruces hay que sobreparar, en las luces hay que mirar, estar atento. Se cruzan las personas a veces, ¿no? Están apuradas también, se cruzan. Ya una vez que ocurre el accidente, golpea a una persona, golpea a una moto, ya es, este, eh, es un problema, ¿no? Entonces, hay que respetar las normas, nosotros, eh, ceder el paso también, ¿no? El pase peatonal, este, nos va, este, a ayudar a ir desarrollando una conducta, un comportamiento, un hábito de respetar las normas de tránsito. Y no que sea lo contrario, ¿no? A veces, este, suele ocurrir, por ejemplo, en la, en las unidades mineras es muy exigente el reglamento de tránsito en las unidades mineras. Tocan el crackson tres veces, todos utilizan el vehículo, los de adelante o los de atrás. Utilizan el cinturón de seguridad. Utilizan las luces intermitentes para los lados en el, en las unidades mineras. Entonces, si se puede respetar dentro de las unidades mineras, ese mismo conductor también puede hacerlo en la vía, en la vía nacional. Pero, este, muchas veces ocurre lo, lo contrario, ¿no? O sea, es muy buen conductor en la vía, en la unidad, pero en la vía nacional no. Entonces, ahí, este, hay una contradicción, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un hábito, respetar de la misma manera en la vía donde estamos trabajando, puede ser una unidad minera, este, en construcción. Los camiones que descargan material, cargan, descargan, ¿no? A veces, este, dentro de la obra todo bien, pero salen a la vía y, este, y están, este, con algunas influencias, ¿no? Todo lo que se busca con el manejo preventivo es que se haga un hábito. Si ya lo tenemos dentro de nuestros lugares de trabajo, este, también hay que hacerlo de manera normal en todos los lugares. A veces un conductor sale con el jefe y respeta todo, pero está sin el jefe y se pasa todo en la luz roja, ¿no? Entonces, hay que desarrollar la conducta preventiva en todo momento. Es un, es una cuestión de hábito, ¿no? Que uno va desarrollando. Hay que revisar el vehículo periódicamente. La inspección, lo que llamamos el checklist en las empresas, ¿no? Hay que verificar. Lo ideal es implementar una lista de verificación, un check, antes de poner en marcha el vehículo. Es lo ideal. Pero si no lo tenemos implementado, al menos hay algunos puntos que sí se deben verificar antes de salir, ¿no? Los vehículos pueden estar muy nuevos, pero igual se van desgastando. Entonces, hay que revisar el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento preventivo es importante en el taller que uno elija, pero que, este, le hagan el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo verifica las condiciones del vehículo y detecta, ¿no? Puede haber algunas veces que se pasa, que no lo detectó, pero en la mayoría de casos va a detectar algunas irregularidades, que va a ayudar a prevenir que ese vehículo se malogre en cualquier lugar y que pueda generar un accidente, ¿no? No manejar cuando las condiciones físicas o emocionales sean adversas. Físicas, puede ser que el día de ayer, o en un partido fulbito, tuve un estirón, tuve un desgarro, y al día siguiente tengo que manejar. Y ya esa condición física va en contra, ¿no?, de la conducción. No es responsable. El comportamiento preventivo busca que el conductor sea responsable. Si tiene alguna condición física que va a dificultar el manejo, tiene que decirlo. Tiene que hablar, tiene que ser responsable, ¿no? Y emocional también, como mencionaba hace un momento, ¿no? A veces salimos de alguna discusión, de alguna preocupación, situaciones personales, familiares, laborales, y subimos a un carro, estamos manejando, estamos en la vía, pero estamos pensando. Estamos en la vía y estamos pensando. Entonces, hay que esperar, hay que darse un tiempo, hay que, de alguna manera, ser responsable para poder decidir que voy a esperar algunos minutos antes de salir porque estoy cargado, estoy caliente, ¿no?, o estoy demasiado triste. Entonces, no estoy concentrado, ¿no? Entonces, eso es responsable y ese es el comportamiento seguro que se debe desarrollar, ¿no?, en todos los conductores. Tomar conciencia del camino, la vía en la que nos encontramos, y las condiciones atmosféricas en las que se pueden desarrollar, o en las que uno va a conducir. Vamos a ver este accidente, este accidente creo que ocurrió en Chile. Vamos a verlo. Terrible, ¿no?, uno piensa que uno está en una vía, este, donde es imposible que el carro salte. Y esto evidencia la fuerza de los vehículos, ¿no? Cualquier carro tiene un motor, tiene mucha fuerza, y va a saltar el obstáculo que tenga al frente, ¿no? Entonces, y miren lo que pasa. Termina saliendo de una vía elevada y, este, que, este, genera un accidente de tránsito y perjudica a otras personas, ¿no? Entonces, hemos visto las causas en las estadísticas que presentamos al inicio de la diapositiva y vimos que una de las mayores causas de accidentes es el exceso de velocidad, ¿no? Acá, lo que se ve, aparentemente, pierde el control en la curva y sale el vehículo, este, por los aires, ¿no? Y terminan afectando a otras personas que no tienen, este, que ni siquiera se encontraban en la vía de arriba, ¿no? Entonces, esa es la gravedad de los accidentes de tránsito. Acá hay un cuadro donde podemos, este, hacer algunas comparaciones entre un conductor defensivo y un conductor agresivo. Carlos, querías, este, dar algo adelante. Sí, la pregunta es, ¿a cuánto kilometraje se puede considerar una velocidad prudente? Gracias. Ya, mira, la ciudad es, este, entre 60, 80 ya es bastante, ¿no? Algunos pueden correr a 100, hay que tener experiencia, pero en Lima, sobre todo, correr a 100 ya es, este, casi imposible, ¿no? Y uno tiene que ir, este, de acuerdo a la carga, pues, ¿no? Que haya de vehículo, ¿no? O sea, este, pero manejar responsablemente y de acuerdo a la libertad, a la libre, este, a la vía, ¿no? Cómo se encuentra en la vía. Pero, en mi opinión, no hay necesidad de cargar mucho o pisar demasiado el acelerador, porque hay tránsito día y noche, semáforos, todo va a ser que, este, unos segundos más, unos segundos menos. No, no va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, una conducta preventiva es salir con anticipación. Si tengo una reunión, salir con anticipación para no estar corriendo desesperado. Eso no es un comportamiento preventivo, ¿no? Entonces, tomar sus precauciones para ir tranquilo. Tranquilo. Eso es lo que recomendaría Carlos. Vamos a ver algunas comparaciones, ¿no? Este, conductor defensivo considera al otro conductor, cede el paso. Cede, o sea, están cabeceando, metiendo la cabeza y, bueno, que pase, ¿no? No pasa nada, ¿no? A veces, este, hay vías donde los conductores están retrocediendo, ¿no? Porque entraron de cabeza, están retrocediendo y los carros pasan, pasan y nadie, nadie es capaz de pararse. Se para, retrocede el otro y sale, va a ser feliz al que está adentro, ¿no? Y no le quita a uno mucho tiempo. Eso es algo que debemos desarrollar, ¿no? Como una conducta preventiva, manejo defensivo. El conductor agresivo, está impaciente, toca el claxo, insulta, ¿no? Se comporta agresivamente, ¿no? Y lo vemos sobre todo en los vehículos del servicio público, colectivo, ¿no? Para recoger su peatón, están tocando el claxo y son muy agresivos, ¿no? Entonces, este, un comportamiento preventivo es evitar entrar en una disputa con ellos, con el vehículo, o decirse cosas, ¿no? No tiene sentido. El comportamiento preventivo es evitar eso, ¿no? El conductor defensivo va a dar el pase a peatones y vehículos. Este, hay que desarrollar una conducta de, si vemos un peatón en una esquina, una persona mayor, o un joven, un niño, que está en un cruce peatonal, hay que parar, no necesariamente al pie del cruce. Hay que parar varios metros antes, ¿no? Hay que darle el pase. Este, se va a sentir bien el peatón y nosotros también con esa acción, ¿no? Entonces, este, hay que ceder el pase. Y en la hora que sea, ¿no? No necesariamente porque estoy apurado en la mañana y no cedo el pase, pero cuando estoy tranquilo, salgo a almorzar, ahí, ahí sí cedo el pase a todos, ¿no? Hay que desarrollar esa conducta. El conductor agresivo mete el carro, los vehículos, los peatones, no le interesa, ¿no? Es, es este, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? El conductor defensivo hace señales manuales, luminosas. Yo recomiendo utilizar más la luz, las luces, que el claxo. Las luces avisan más que el claxo. Pocas veces, este, cuando manejo utilizo el claxo. Lo que más es, hago la, la, el juego de luces, ¿no? Ayuda y avisa a los, a los peatones y a los, otros conductores. Hay que evitar, el conductor agresivo hace maniobras apuradas, me da locas, ¿no? Entonces, este, vemos incluso ahora, este, motociclistas que hacen maniobras en la, cambia la luz roja-verde y salen haciendo sus piruetas. Bueno, yo he visto, adelante mío, haciendo piruetas, terminaron en el suelo, ¿no? No, este, no tiene sentido. El conductor defensivo mantiene el carro en buenas condiciones, revise el carro, y no como el conductor agresivo que se preocupa solo cuando el carro falla, ¿no? Ahí recién está revisando, buscando dónde repararlo. Ahí, lo que más pierde es tiempo. El, el manejo en estado de debilidad es un problema, ¿no? Este, personas se reúnen, juegan fútbol, fulbito, y, este, y están tomando, están tomando, tomando, y suben al vehículo, este, y se ha normalizado muchas veces, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Y hay que, este, hacerle saber, ¿no? A las personas que, no es lo más recomendable, ¿no? Que, este, se maneje con un estado de ebriedad. Las sanciones son muy drásticas también ahora, y las consecuencias terminan empotrándose en las casas, arrollando gente que está transitando, reunido en algún lugar. Conductor, en estado de ebriedad, en ese momento, no tiene ni idea de lo que está pasando. Al día siguiente, cuando está con todo el problema encima, está preocupado, y a veces ya con, con todas las sanciones encima, hay que evitar, ¿no? Como un conductor defensivo, o preventivo, no va a manejar ebrio, no va a manejar cansado, ni con sueño, va a evitar ir a reuniones, si sé que, si me voy a reunir con amigos, personas, y sabemos que vamos a tomar, lo mejor es dejar el carro, ¿no? Diez, quince, veinte soles en un taxi, va a evitarme todo un problema, de manejo, en estado de ebriedad, ¿no? Hay que conducir, velocidad prudente, justo lo que preguntaba Carlos, de, de acuerdo a, ¿dónde nos encontramos, ¿no? Y respetar, pues, ¿no? Las normas, respetar las reglas de tránsito, este, ¿no? Hace unos días, estaba con un amigo, había un operativo, policial, me dice, y los policías, acá están sacando su, su navidad, fue el, el comentario, ¿no? Y, y eso a veces es un pensamiento general, y yo le digo, yo no tengo problemas con los operativos, porque tengo todo en regla, al contrario, lo saludo, conversamos un poco, y sigo, y eso fue lo que pasó, el problema es cuando sales a manejar, conducir un vehículo, y no tienes la, 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 los documentos en regla, entonces hay que salir en, con todo en regla, para, para no tener inconvenientes con nadie, ¿no? Con ninguna autoridad, con ninguna, este, con ningún operativo, todo en regla, y tranquilo, uno sigue, esa es la del conductor defensivo. El comportamiento defensivo, también debe incluir la inspección de los vehículos, automático, equipo de emergencia, el claxon, ¿no? Este, hay que revisar, hay que probar antes de salir, ¿no? Algunas unidades, algunas empresas, incluyen el, la lista de verificación, el checklist, hay que revisar el vehículo, el estado del vehículo, la camioneta que se maneje, ¿no? Hay que revisar, los niveles de aceite, es, es lo, verificar el piso, si ha goteado, puede pasar, ¿no? El carro está vibrando todo el rato, los pernos, todos se van soltando, puede ocurrir que, este, presente alguna fuga, de alguno de los aceites, ¿no? Si, si, si tiene hidrolina, si tiene, este, bueno, aceite de motor, de todas maneras, entonces, hay que revisar, eh, que todo esté en orden, las baterías, los bordes, ¿no? Los bordes, que la batería, y el mantenimiento preventivo, se, se renueve, en el, en el, en el plazo que le corresponde, no esperar que, que sea, el último aire de la batería, y, no, si prendió, ya, no, al contrario, si ya tiene, una fecha de, de vencimiento, hay que, este, gestionar el cambio, ¿no? Las ruedas, las llantas, verificar que no tengan, este, rajaduras, algunos, este, cortes, puede ser, los pernos, ¿no? El estado de las llantas, hay que revisar, a veces las cocadas, están ya desgastadas, entonces hay que gestionar el cambio, los, los equipos de, de seguridad, como los extintores, el triángulo, el triángulo de seguridad, el botiquín, ¿no? O cono de seguridad, que ayuda bastante también, son dispositivos que se van a necesitar, la gata, la llave de ruedas, hay que ver, si somos el conductor, hay que verificar que tengan esos implementos, y salgo seguro, no puedo salir, y que me pase algo, y recién estar, preguntando, qué es lo que pasó, aquí tengo un, modelo de, bueno, es una lista de verificación, que se utilizan, en las diferentes, en, organizaciones, el checklist, esto, más se utiliza en unidades mineras, donde todos los días, se hacen, el check, es una buena guía, ayuda a verificar, que no se pase nada, ¿no? la, la, la licencia, si tienen la licencia, cinturón, los faros, las luces, altas, bajas, y, y esto, sobre todo, en, en tramos largos, ayuda bastante a, a verificar, ¿no? El estado de la camioneta, ¿no? O del vehículo, que uno esté conduciendo, y, este, va a verificar, en qué condiciones, está el carro, ¿no? ahí, los que deseen, me escriben, y, les enviamos el, el, el checklist. Bueno, la gestión de la fatiga, hay que evitar manejar largas distancias sin parar, hay que descansar, hay que evitar manejar en la noche, luego la hora de almuerzo, despesado también, hay que hacer unos intervalos, ¿no? Después del almuerzo puedo subir y continuar, pero, de repente, a la hora, a las dos horas, hacer una, una parada, y no, no seguir el largo, ¿no? Porque, este, el, el hecho de haber almorzado, va a generar un, un cierto, este, una cierta pesadez en el cuerpo, ¿no? Si el cuerpo pide, descanso, no, no hay que hacer eso, de que abro, abro la ventana, saco la cara, me hago, me agarro un poquito del agua, del agua que tengo para beber, y me mojo la cara, o sea, si ya estoy así, tengo que parar, tengo que parar, no puedo continuar así, lo mejor es parar, decirle a los pasajeros, a, a los funcionarios, con los que estoy yendo, necesito parar un rato, ellos van a reconocer, que hay una persona responsable, conduciendo el vehículo, ¿no? Y manejar caminos largos, es aburrido, tramos largos, y la Panamericana, tiene eso, ¿no? Entonces, saber que, hay que hacer algunas para viajar frecuentemente, también llega, y al día siguiente está regresando, de vuelta está yendo, también genera cansancio, los cambios de turno, ¿no? A veces están de día, de noche, y lo mandan a manejar, hay que tener cuidado, ¿no? los jefes, los que están a cargo del personal, deben tener cuidado, sobre esos, este, cambios de turno, porque, el sueño gana, ¿no? uno dice, uno dice, estoy bien, y en cinco segundos, el carro salió de la vía, ¿no? la conducta preventiva, va a ayudar a saber que, en, en, si voy a zonas rurales, de repente, no solo necesito, una llanta de repuesto, de repente necesito, dos llantas de repuesto, necesito de repente, una lampa, un pico, tengo que identificar, qué es lo que necesito, para no quedarme, este, varado en la vía, ¿no? porque si no, este, y también saber, este, salir con anticipación, sobre todo, en, en las zonas de las sierras, si vamos a salir, hay que salir temprano, porque, puede pasar esto, y esto toma, una hora, media hora, ¿no? dependiendo de, de, del lugar, se cambia, se sigue avanzando, y la hora sigue avanzando, ¿no? Entonces, este, para que no nos agarre la, la noche, en, en, en plena zona, zona rural, lo recomendable es salir de día, salir temprano, ¿no? para poder tener tiempo, contra algunos imprevistos, si no pasa nada, en buena hora, llego temprano, pero si ocurren algunos incidentes, este, si, este, poder, manejarse mejor, ¿no? en este, puse esta foto, la foto final, como una experiencia, una experiencia que nos pasó, este, salimos, seis de la mañana, de Huancabelica, y, a la hora, se pincha una llanta, se baja la llanta, se cambia la llanta, y, eran como, seis horas, siete horas, hasta llegar a Ica, entonces, este, a las tres horas, se pincha la otra llanta, ya habíamos utilizado la de repuesto, y ya no teníamos de repuesto, entonces, este, como pasan colectivos, tomamos un colectivo, subimos con la llanta de repuesto, nos fuimos a la comunidad más cercana, donde había un, un llantero, cuando llega el, porque fue el conductor el que llevó la llanta, se demoró bastante, y, y cuando regresa, le preguntamos, ¿qué pasó? ¿por qué se había demorado tanto? y nos dicen, no, lo que pasa es que había una fiesta en esa, en esa comunidad, y el llantero estaba bailando, entonces, tuvo que esperar, que termine de bailar, situaciones que se presentan, ¿no? pero la hora seguía avanzando, felizmente que habíamos salido temprano, regresó con la llanta parchada, y ya pudimos continuar, llegamos a, a la ICA, en buen horario, ¿no? entonces, este, eso es lo que se debe desarrollar, salir con tiempo, si salíamos en la tarde, de todas maneras, la noche nos iba a agarrar, entonces, hay que, hay que tomar precauciones, identificar lugares donde hay llanteros, porque es lo que más sufren, los vehículos en la zona rural, ¿ok? con eso, este, estaríamos terminando, esta, capacitación, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, algún aporte, pueden abrir su micrófono, o, este, escribir al chat, yo también puedo leer el chat, mientras, se animan, voy a comentarles, tenemos un canal de YouTube, ahí les voy a pasar el canal, si todavía no se han suscrito, pueden suscribirse, en este canal, compartimos, este, los cursos que brindamos, los días viernes, de manera gratuita, y, este, cada vez que colguemos, compartamos la, la, en un video, seguro, los va a notificar, ¿no? los va a notificar, en el momento que ustedes, consideren, pueden entrar, a navegar, y, identificar, algunos videos, que de repente, es de utilidad para ustedes, les recomiendo, ir al, playlist, que es la lista de reproducción, donde van a poder ver, diferentes videos, ya, de manera específica, ¿no? Por ejemplo, aquí hay, algo que tiene que ver, con el comité de seguridad, y salud en el trabajo, le doy clic, y voy a encontrar, todos los temas, con el comité, doy, este, puedo ir, al, al último video, que, hemos compartido, por ejemplo, la semana pasada, compartimos, el IPERC, los trabajadores, de las oficinas administrativas, voy al video, y, en la cajita de descripción, que es la parte de abajo, voy a encontrar, un enlace, ese enlace, me va a llevar, al grupo de Facebook, en el grupo de Facebook, se puede compartir, archivos, y ahí van a encontrar, un PDF, de, las diapositivas, del curso, que hemos brindado, ahí, lo descargan, aparte, que ahí también, en este grupo de Facebook, compartimos, normas legales, algunas guías, ¿no? que son de utilidad, en temas de seguridad patrimonial, seguridad ocupacional, y liderazgo, ya ustedes, lo que van necesitando, van, este, navegando, utilizando, ¿no? de alguna manera. ok, esa es la información, que compartimos, esperamos, que sea de utilidad, y, a raíz de este curso, creo que también vamos a preparar, un hiper C, de los conductores, ¿no? porque, este, hay varios aspectos, vamos a tratar de segmentar, algún, un conductor de, de, empresas en ciudad, y conductor de, empresas que hacen servicios, a provincias, ¿no? que es totalmente diferente, ahí vamos a organizar algo, ok, y finalmente, eh, los invito, a, abrir sus micrófonos, o, o abrir sus cámaras, para tomar un pantallazo, publicar en nuestras redes sociales, que hemos brindado, este curso, como, todos los días viernes, a las, siete de la noche, gracias Angie, por abrir tu micrófono, Henry, buenas noches, ¿qué tal? Alexander, ¿cómo está? Buenas noches, ¿alguien más se anima, abrir su micrófono, su, perdón, su cámara, antes de tomar el pantallazo, si desea salir en nuestras redes sociales, listo Johnny, gracias, gracias Carlos, a ver, listo, ahí vamos, uno, dos, gracias, un fuerte abrazo, buenas noches, buenas noches, ingeniero, gracias, gracias, buenas noches, gracias Angie, gracias Carlos, Henry, Alexander, Vicente, buenas noches, chao Rubén, fraser, buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, gracias José Martín, buenas noches, estamos en contacto, listo, y ahí, les va a llegar la notificación, a la hora que compartamos el, el video, y toda la información, muchas gracias, estamos en contacto, gracias, gracias,